Vamos a ver, nos encontramos, de nuevo, en vez de pasar directamente al texto con todo detalle de entrada, para ir no más deprisa, sino más quizá al grano, vamos a presentar así la cuestión. El amor es una forma del deseo, pero ¿qué tipo forma precisamente un eidos? Luego se dice, la palabra eidos se la utiliza aquí precisamente en ese sentido, y claro, muy bien, porque el amor no puede ser sino de cosas en realidad buenas, pero en fin. La cuestión es, cuando se hace un cuadro con, a ver, el deseo que abarca, en realidad no se nos dice que el deseo abarque cosas que sean malas, aunque es cierto que deseamos cosas que no nos convienen o que son feas o que son perjudiciales. Eso más bien se obvia, y en cambio, lo que sí se dice, como veis, pero de una manera que es muy discreta, porque tampoco es directa, no podríamos desear aquello de lo que estuviéramos tan ajenos, que simplemente careciéramos de eso, y ya está. Porque es como pasa con los filósofos, si no son ni dioses ni animalitos, sino precisamente tienen conciencia de su ignorancia, y entonces, como ya saben que ignoran, entonces buscan. Por tanto, están a medio camino. Esa expresión famosa, la adopta ignorancia, aunque es de la Baja Edad Media, vamos fundamentalmente de Nicolás de Cusa, o no sé si tiene algún precedente en algún filósofo de la tradición franciscana inmediatamente anterior a Nicolás de Cusa, pero eso sería una curiosidad, pues está evidentemente tomada del texto que terminábamos por leer el otro día. ¿Quiénes filósofan? Seres intermedios. ¿Entre qué? Entre la ignorancia y la sabiduría. ¿Pero ese intermedio cuál es? ¿Saber un poquito y ignorar un muchito o al revés? No, es más bien saber que se ignora. Y entonces, justamente, se está en condiciones que Platón explora en otros textos, y casi más que en ninguno, en el Alcibiades 1, sabiendo que se ignora, entonces se puede buscar. Si no se sabe que se ignora, no se busca nada. Ese saber puede encontrar aquello que ignora, porque de alguna manera ha sido alcanzado por aquello que ignora, etc. Ese es un lugar esencial, como sabemos de siempre, uno de esos argumentos que pretendían las escuelas socráticas menores, de tipo escéptico, relativista, que fueron el impedimento definitivo para toda investigación, y resulta que ahí les sale medio Platón, para desgracia, de escépticos. Pero bueno, eso es la... Entonces, ¿qué es el amor precisamente? ¿Qué tipo de deseo? Entonces, vamos a ver. Se desean cosas que sean buenas. Eso es lo que es esencial. Pero, ¿quién puede desear las cosas buenas? ¿El que carece de ellas? No, tiene que ser el que carece, pero tiene conciencia de carecer de ellas. O si no, estaríamos en lo de antes. La carencia absoluta no suscitaría el deseo. Aunque sea una cosa distinta. Claro, carencia... Puedo no saber de qué tengo carencia, y en realidad es que me esté muriendo de sed. Pero es difícil que esa carencia no señale hacia el agua. Aunque, bueno, quién sabe. Yo creo que hay que suponer aquí un eslabón intermedio. No se puede desear, más que si se está también en una realidad intermedia, en un punto intermedio. Es decir, que no tengas lo bueno, pero tengas conciencia de que careces de ello. Y no simplemente careces. Al principio se ha simplificado la discusión, pero como veis, este tipo de intermediaciones, ya el otro día nos metíamos en algún lío con ellas, es extremadamente importante en esta altura del diálogo. Vamos entonces a suponer eso, que habrá que probar, habrá que hacerlo con mucho cuidado, que el deseo es capaz propiamente de desear solo en la medida en que, a diferencia de otros deseos en otros seres vivos, en este caso sea también el deseo de alguien intermedio, incluso respecto de la carencia y el exceso que corresponde al tipo de deseo que sea. Bueno, si es así, entonces podemos decir, vale, deseo de las cosas buenas. Dejamos el resto de deseos como si no se tuvieran que tener en cuenta, aunque es evidente que hay que tenerlos en cuenta, pero si dice deseo de las cosas buenas, aquí veis que se dice, bueno, se habla de desear lo propio, tema fundamental, que recordáis que al final del ISIS nos dio mucho, mucho trabajo y aún así queda siempre muy abierto, lo oikeion, lo propio. También se dice, bueno, es deseo de algo que sea tan propio que en realidad es mi otra mitad, es decir, que justamente el tema de Aristófanes se reproduce aquí, que es el intermedio más intermedio que aquel al que le falta una mitad, busca justo esa mitad, pero esa mitad que sería tan propia mía, que sería yo mismo, es decir, que sería una especie de exageración de lo propio, aquí se dice, no tiene por qué ser lo bueno, se desea lo bueno, se quiere profundamente lo bueno, aunque se hayan querido otras cosas que no son buenas, o se haya querido solo lo propio por propio, o lo que nos parece que es nuestra mitad, ya sabemos que nos lo parece falsamente en el 99,99% de casos, pero bueno, nos lo parece, y eso consuela mucho y puede acabar con la terrible nostalgia esta de la que hablaba Aristófanes, pero en todo caso el deseo de lo bueno simplemente caracterizado así, como sabéis luego es la definición misma de bueno en Aristóteles, lo que todo el mundo, ahí se emplea orexis en vez de epizimía, lo que todo el mundo desea, lo que todo el mundo, con el término orexis que es mucho más propio de Aristóteles que de Platón, y es como la definición general de bueno nada más empezar la ética nicomaquia, aquí la cuestión es que eso bueno, se dice que aparte de que se desee, es que si llegamos a tenerlo, a poseerlo, a gozarlo, no simplemente a desearlo, luego los medievales aquí hicieron una transferencia muy curiosa, el deseo de Dios ya es tener a Dios, eso es falso, con perdón de los medievalistas, pero bueno, fue algo que se repitió mucho en la Edad Media, eso tendríamos que verlo, como a Dios no lo puedes tener, ya el solo deseo, bueno, es un tema de primer orden en la historia espiritual de Occidente, pero eso el libro de Leclerc, por ejemplo, habla muy ampliamente de ese tema, fue una especie de consuelo, pero filosóficamente es muy dudoso, muy dudoso, tenemos el libro mucho más completo, mucho más completo de Guillermo de Santillardín, recién salido de las prensas y tal, pero bueno, aquí no se dice eso, evidentemente, sino que se puede desear lo bueno, si no se consigue y no se consigue para siempre, el deseo quedaría ahí abierto, y seguiría perturbando la vida humana, en definitiva, pero, se añade algo, quien desea lo bueno y lo obtiene, y lo obtiene para siempre, ese es el eudaimon, ese es el ser feliz, pero vamos a ver, y por eso, lo que ya el otro día marcábamos, en el principio de la última sesión, y el que desea las cosas bellas, las cosas bellas es que son todas buenas, de hecho, ya recordáis que Sócrates aquí dice, pues no te sé contestar, diótima, porque sé que el que obtiene lo bueno, y lo obtiene para siempre, y ya es feliz, pues no sigue, en ese sentido, no sigue buscando, sino que se ha convertido en algo, que no se nos dice aquí, que los seres humanos podamos obtener, pero, que sería la eudaimonía completa, quizá una especie de detención definitiva de la vida, en fin, pero el que posee las cosas bellas, no puedo decirte que es lo que le pasa, respecto de eso, y entonces, se hace la siguiente operación, vamos a definir, el amor, en principio, no, en general, como el deseo de lo bueno, sino como, en principio, luego se corrige rápidamente, el deseo de lo bello, pero vamos a ver, qué relación hay entre bello y bueno, por lo menos en el texto mismo, la relación está, si os habéis fijado bien, quizá sea yo el que no se ha fijado suficientemente bien, pero en fin, fundamentalmente la relación está, en que, es más complejo, pero, en que, lo divino es bello, mientras que, no se dice directamente, lo divino es bueno, se dice, lo divino es feliz, es decir, posee lo bueno, y lo posee definitivamente, pero, lo divino es bello, y por eso, cuando uno, desea cosas bellas, está deseando lo que es, en la expresión exacta, es, harmoton toceio, o sea, se ajusta a lo divino, tocalón, harmoton toceio, si queréis lo escribo, pero, me da miedo ni levantarme, porque si pierde un minuto, ya, se termina la tarde, vamos a dejarlo así, tocalón, harmoton toceio, lo bello, se ajusta, con lo divino, lo bello, no divino, sino lo bello, que tenemos cerca, entonces, la caracterización sería, claro, los dioses, que son felices, no es que sean ellos buenos, son bellos, pero, tienen las cosas buenas, y las tienen para siempre, por ejemplo, la sabiduría, y por eso no filosofan, y no sé cuantas cosas más, a lo mejor, pero, en este caso, en cambio, cuando hablamos de amor, no lo localizamos, simplemente, en el deseo de lo bueno, y por eso se dice, hombre, esto, sucede otras veces, se llama poeta, no al que hace, cualquier obra interesante, sino, precisamente, al que compone, como píndaro, y al alfarero, que es poeta, poeta, pues no se le llama poeta, bueno, así, en este caso, el amor se concentraría, en el deseo, de lo bello, que no lo puedo, separar de lo bueno, no lo puedo separar del todo, pero no puedo, tampoco decir, que sea, deseo de lo bueno, directamente, deseo de lo bello, en la medida, en que lo bello, es concordante, o se ajusta, con lo divino, y por tanto, de entrada, deseo, de lo divino, de alguna manera, deseo de lo divino, que no está conocido, como divino, no es la cantidad, de temas, que se abren, en un texto, como ese, nosotros amamos, y ya estamos amando, la divina belleza, pero estamos amando, las cosas bellas, que no sabemos, que tengan esa relación, directa, con lo divino, cabe que haya, una cosa bella, que sea mala, y entonces, habrá que decir, pues vaya, eso no, el texto, en eso no se mete, creo, que no se mete, de ninguna manera, sino que, en principio, se diría, no, hombre, el que descubre, pues no sé, tantas historias, todas las, todas las tragedias amorosas, se refieren siempre, a que uno quiere, o una quiere, pues justo lo que no debe creer, desde Fedra, en fin, toda la historia de la literatura, está llena de eso, habría que decir, hombre, lo natural sería, que cuando uno reconoce, que de quien se ha enamorado, de un diablo, aunque sea bellísimo, pues sale uno corriendo, pero claro, no pasa en la realidad, con lo cual, el texto sobre eso calla, como si, lo divino, como tal, por ser fundamentalmente bello, tuviera una relación necesaria, con lo bueno, pero claro, es que los dioses tradicionales, buenos, buenos no son, serán bellos, pero buenos no, entonces, por mucho que se corrija aquí, la teología tradicional, bueno, se está siempre, decíamos el otro día, al borde de lo mítico, las alusiones también a Píndaro, pues siempre son lo mismo, puesto que Píndaro más mítico, no puede ser, ya es una cosa, verdaderamente, tremenda, no hay más que divinidades míticas, fama, etcétera, 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 bueno, si lo dejamos ahí, no sería bastante, sino que esa es la pieza clave, para poder pasar a decir, que en realidad, claro, el amor, lo que busca, definitivamente, es más bien, la inmortalidad, en todas sus formas, el amor tal, como lo notamos nosotros, hemos pasado la consideración del daimon, como tal, a otra consideración, que es el eros, tal como se ejerce en la historia humana, en la existencia humana, ¿a qué se refiere eros? Pues, a inmortalidad, pero no de una manera evidente, no de una manera que desde el principio se pueda decir, está claro, fijaos que, repito, la cantidad de perspectivas que eso abre, si es eros, en la medida también en que eros es daimon, pero como aquí el texto continuamente va mezclando, la referencia directa al daimon, y la referencia mucho más directa, al simple eros humano, decir, bueno, eros siempre es daimon, claro, los editores, pues, ponen unas veces eros con mayúscula, y otros con minúscula, pero, eso no está permitido, en la época de Platón todo eran mayúsculas, y en la época bizantina todo eran minúsculas, pero esto de jugar con las mayúsculas y las minúsculas, pues, es francés o alemán del siglo XIX, pero no más, o sea, tampoco podemos, bueno, desde el punto de vista humano, se diría, vamos a ver, el amor es amor de las cosas bellas, y ya, y punto, en principio, que las cosas bellas sean buenas, está por ver, pero que en realidad, el amor, al ser de las cosas bellas, sea más bien amor de la inmortalidad, de lo inmortal, por tanto, de lo divino, eso está aún más por ver, pero de ahí, estas metáforas continuas, a la preñez, al parir, al engendrar, que eso es enormemente complejo, yo sigo hablando, muy en general, luego podemos ver el texto más en particular, ¿no?, porque, como Eros unifica todo con todo, Eros también parece cumplir una misión, respecto de seres infrahumanos, de nuevo, tenemos siempre esta cuestión, de que Platón no plantea la filosofía primera, desde el punto de vista de la cosmología, o de la ontología en general, pero es consciente, de que a esos problemas hay que responder, que no se pueden dejar simplemente en manos, de Zenón, de Elea, de Anaxágoras, no, no, sino que, a diferencia de Sócrates, pues esos problemas tienen que ser acometidos, entonces, Diotima, aquí más platónica que Sócrates, pues, atiende precisamente a, a que, claro, los animales también tienen, un evidente deseo de perennidad, y que ese deseo de perennidad solo se obtiene mediante los hijos. Mientras que en el caso del alma humana es mucho más complicado, porque habéis visto que se dice, el famosísimo tema, después repetido en miles y miles de variantes, en toda la poesía, en toda la literatura occidental, por lo menos, que nuestra vida es una especie de muerte continua también, que incluso las cosas que son más fijas en nuestra vida, aquí a diferencia de otros textos de Platón, por ejemplo, las epistema y las ciencias, los recuerdos, pues, que uno tiene una ciencia, pero como no la renueve, se le muere. Uno tiene un hábito, pero como no lo renueve, se le va. Uno tiene una memoria, como no la recuerde de vez en cuando, se le va también. Que, por tanto, tanto respecto del cuerpo, como respecto del alma, los seres vivos en general, pero muy en concreto los hombres, en nuestra experiencia, tenemos que hacer un esfuerzo continuo de renovación, de revitalización. Y que, de hecho, lo estamos haciendo, que es un deseo inmediato, y que es también una especie de ley de la vida, ya incluso, en el caso animal. Lo que pasa es que, en el caso de los seres humanos, eso se complica por el hecho de que la partición en alma y cuerpo es mucho más fuerte y evidente en el caso del hombre. Al animal no le interesa, no sé, la perennidad de su alma, bueno, le interesa, sí, la perennidad de la vida en su especie, vale, pero al ser humano no, al ser humano va más allá de eso. Y entonces, de ahí, que ahora se nos diga, claro, el tema se nos bifurca, porque el ser humano quiere esa, quiere perennidad, tanto renovándose el mismo, como teniendo hijos, como en otras formas más. Y que todo eso son, en realidad, son partos. Lo que pasa es que, hablar de partos en el sentido fuerte, podemos hablar en el cuerpo y en el alma. y este otro proceso de renovación continua, por la cual, y esto sí que es un rasgo de la ontología platónica bien fuerte, lo divino es siempre, lo humano es renovándose siempre. Vaya que no se puede decir, como en algún otro texto, cuando se habla de la descendencia de Heráclito, lo que eso representa en la sofística de Pródigo, que si intento describir una cosa sensible, una cosa que no es divina, una cosa que no es inteligible, no puedo decir que es ni así ni así, porque está dejando de ser constantemente. No, el texto no es hacer a eso, lo que dice es que, para mantenerse en el ser, hay que hacer una especie de esfuerzo continuo. Tema extraordinariamente interesante al que no se saca aquí. todo el valor posible. De hecho, por ejemplo, el otro día estuvimos en una conferencia realmente apasionante del maestro Belantone sobre un tipo extraordinario que es Louis Labelle, que es un filósofo de primer orden. Entonces, mostró, y eso, pues claro, pues que Michel Henry tiene una herencia de Louis Labelle, aunque nunca la haya reconocido. Entonces, nos escribimos dos cartas después porque le hiciste tú la pregunta expresa al irme yo y no sé bien qué contestó, pero digo, no, no, claro, Michel Henry es los dos, Labelle y Agri. Está grabado, para que tenga curiosidad. Yo creo que no se me ha entendido porque tampoco es por eso. No, pero los textos de Labelle que son... ¿Eh? A Belantone no la han subido, creo que no quería que se subiera. ¿El debate tampoco? El debate no hay ninguno. Pues entonces habría que haber ido. Bueno, Belantone viene el mes que viene a otra cosa de estas de Ávila, en fin, al día 19, o no sé qué día es en Ávila. Tenemos él y yo y Ángel organizado ahí una especie de debate sobre, precisamente sobre mística, así que podemos hablar ampliamente de estos temas. Quien sí tenga mucho interés, el texto se puede, lo que es la transcripción, si se puede, a nivel personal que no se mueva de que no lea. Pero el interés es precisamente que esa tradición filosófica francesa, los filósofos espiritualistas, ¿no? La frase con la que me contestó Belantone es, bueno, Labelle y Henri son dos filósofos franceses del espíritu. Hombre, yo creí que Henri era la carne, ¿no? Yo soy del espíritu. Labelle tiene un libro maravilloso de descripción, bueno, tiene más de uno, de descripción sobre la filosofía de su tiempo, donde incluidos los adversarios, me arregló mucho a Jorín, realmente, es una lectura absolutamente deliciosa, porque son, no alabanzas, sino intentar extraerlo mejor. Largos textos sobre Bersón, sobre Blondel, sobre Brunswick mismo, que bueno, había sido su maestro, y sobre otra serie de personajes más de segundo orden, Leroy, Laporte, no sé quién, todo eso, ¿no? Es de una extraordinaria generosidad intelectual, de una belleza literaria fenomenal, bueno, pero, ¿por qué me refiero a eso? Porque, bueno, entonces, la broma es que yo cuando le reciba a la persona que por aquí hay un tercer filósofo espiritualista francés, un poco menos francés, puesto que ha nacido en Morataya, pero, en fin, eso, son pocos kilómetros respecto de Francia, total, nada, está al otro lado de los Pirineos, si es grave y tal, pero, en fin, porque, claro, este, el esfuerzo de hacer que la clave, no del, los términos son puramente lavelianos, pero son platónicos por completo, no se lo sabe y lo reconoce, ¿no? y hay traducida por José Gaos una espléndida introducción a la ontología que sirve como un tratado de texto fenomenal para introducir en la ontología precisamente, ¿no? Es un breviario del Fondo de Cultura y yo lo tengo hace mil años y nunca seguí justo esa dirección y digo, pero será posible esto, es que, en fin, la entrevista tiene que decir, bueno, me he entrevistado a un idiota en Madrid y tal, digo yo, porque si no no sé de qué vamos a... pero aquí se ve en realidad el texto lo que está diciendo es que fuera de lo divino que no tiene tensión dentro, todo el resto de la realidad es una especie de elambital, es una especie de esfuerzo por mantenerse en el ser, esfuerzo que decae en muchos seres y que en otros no tiene por qué decaer, pero que precisamente en el ser humano tiene algo muy especial, ¿por qué? Por una parte, la fecundidad según el cuerpo es ya una parte necesaria del amor, del cumplimiento del amor y se insiste en eso muchas veces, ya lo habéis visto, lo que sí se dice luego es que la reunión de almas, pero una reunión que tiene que ser reunión, o sea, no la soledad de un alma, sino la alteridad, la comunicación de almas, produce partos que esos sí pueden ser divinos, inmortales. Los hijos son mortales, pero claro, tener un hijo no es tener simplemente un pedazo de carne mortal, es tener pues alguien que a su vez puede inmortalizarse, lo cual es gravísimo, eso es lo que justo no le pasa ni a las boas, ni a las cucarachas, ni a los cerdos, pero sí a los seres humanos, por tanto, la fecundidad forma una parte imprescindible de esa inmortalidad, además nos une en cierto modo con el resto de la realidad que quiere ser inmortal reproduciéndose, allí donde hay vida, reproducción en ese sentido, las plantas aquí Platón no las considera vivas en general, pero si los animales y eso sí nos conecta con lo cosmológico, porque ¿qué se pretende? Bueno, pues no es conatus esendi exactamente, es un poco otra cosa, pero es muy parecido, es un tema que ha recorrido el resto de la filosofía griega en gran medida y desde luego de estas zonas tan interesantes de la ontología europea, de las que se dice, bueno, la mera estabilidad del ser, no, el ser es, claro, la tesis fundamental de Labelle es que el ser es una especie de acto reproductivo de sí mismo continuo, que si no, ¿cómo se va a hablar de lo absoluto? Como si lo absoluto estuviera muertecito, el pobre, no, que es otra cosa, que su manera de estabilidad es muy diferente de eso y que en ese sentido ser y valer se tienen que unir de alguna manera porque no es que se valga porque se es, sino que se es en la medida en que hay esta especie de multiplicación contigua, Michelin, Rit, bueno, toda la filosofía que depende de eso, desde Mendevirán, que es menos obvio, a través de Blondelot de Bersón, donde es muy obvio, y en toda la tradición espiritualista en este sentido, ¿no? Bueno, eso es lo que está diciendo aquí Platón en definitiva, algo completamente distinto de que lo sensible es que desaparece y no me puedo bañar dos veces en el mismo, bueno, en fin, eso es Heráclito, eso es Pródico, eso es una manera de describir la contraposición total como si no hubiera nada en medio entre lo eterno y lo temporal, pero es que resulta que hay muchas realidades en medio, Daimon, Eros, Psigé, en realidad, y sobre todo el alma humana, es decir, hay una tendencia de las muchísimas exégesis platónicas llevan la cuestión a que, bueno, alma, el alma del mundo, todo son chispas de eso, todo tal, eso es mucho más estoico que Platón y habría que ver como un texto como este y quizá la referencia a Pindarón no es, tiene muchas más raíces de las que pueda parecer, ¿no? Lo que está diciendo es que el alma humana no es como el resto de almas porque realmente le cabe de una especie de divinización que no consiste solo en encontrar la otra mitad, en encontrar, no, sino que hay algo muy peculiar en el modo en el que hay esa capacidad a través de la belleza, a través esa capacidad extraordinaria de acercarse a lo divino, que se busca sin conciencia de estarlo buscando, con una conciencia muy relativa porque lo que en realidad se quiere es estar junto a lo bello, para un griego es más obvio que lo bello y lo divino van juntos, para nosotros ha dejado de ser obvio fundamentalmente porque hay, bueno, esto ya es complicadísimo, lo he discutido otras veces y suelo salir dialécticamente vencedor pero numéricamente perdedor, ¿no? Que es que hay que tener mucho cuidado con la cruz, la cruz no es bella, ese es un tema central de la estética cristiana y claro, la cruz presenta una cara de lo divino verdaderamente terrible, no precisamente porque sea nada mala ni no, no, maravillosa, pero claro, lo que no podemos aquí no hay cruces, pero en sandamas o en comillas hay cruces por todas partes, la cruz es un horror. Claro, pero es que, a ver, sin entrar porque tampoco es la categoría propia, es decir, este planteamiento que se hace de lo bello, por ejemplo, pues eso, entre lo bello y lo sublime, es decir, entonces puede no ser bella pero sí ser sublime, entonces eso es una categoría que sí permite, hay con limitaciones. Evidentemente, no, solo me refería a una cosa como rápida y es que... Claro, pero los ríos, por ejemplo, la épica, es decir, el heroísmo es bello, entonces puede estar en esa categoría, es decir, no es bello sensible pero sí es bello como acción. Es verdad, de todas maneras yo creo que sí que es obvio, bueno, ir que gor tanta gente, para un pagano, Dios y belleza van muy inmediatamente unidos, no tanto bondad pero sí belleza y desde luego inmortalidad en el cristianismo. es un héroe, es decir, lo que digo, que en ese sentido yo creo que sí que cabe una belleza de las acciones que no es visible pero que no creo que dudas en que son bellas. Sí, no, eso es verdad, de todas maneras yo... Que visto no desde la inmediatez sino desde el alcance, digamos, con una comprensión, pues yo creo que no sería imposible que lo considerase. Bueno, eso ya veis que Eros mismo no es bello, entonces, que hay muchísimos matices que recorrer aquí, ahora yo sí diría a pesar de que se puede hablar mucho más de la belleza de la propia cruz que yo creo que no, pero claro... También se dirá Sócrates tampoco, tampoco, pero sin embargo... Pero es que luego se va a ver como en realidad como la belleza está mediada por la bondad, por la verdad, pues el ascenso es mucho más complicado, ¿no? Yo creo que a pesar de todo, no ya porque las iglesias de Madrid sean feas en general, sino porque no es tan obvia la relación entre belleza y divinidad en el cristianismo. Estuvimos en el Converte de la Encarnación y hay una talla a tamaño natural de un artista muy, no sé cómo decir, muy fino en el sentido de no hacer algo no sé cómo decir macabro, casi en el sentido de muchas veces representaciones barrocas, ¿no? Sí. La representación barroca. Tiene una sensibilidad de demostrar a la vez pues eso, digamos, la fragilidad y... Sí, sí, no pretendo decir que se trate de fealdad directamente, Pero que ese contraste entre la máxima fuerza es a la vez fragilidad en el sentido de haberse vaciado, yo creo que eso está de alguna manera plasmado. Sí, sí. Claro, eso es un contexto sino no es una cosa... Los cristos mexicanos hechos con pelo humano y con toda clase de rajas y tal sangrando, pues, hombre, el altar de Eisenheim, hombre, pero bueno, gran tema, tema enorme, abierto a toda clase de discusiones, bueno, es una belleza más profunda pero de luego no la belleza inmediata y de hecho la descripción del varón de Dolores pasa precisamente porque es informe, porque es informe, porque es la reunión de toda la... ¿Y de la mitología clásica no hay también dioses feos? No, feos, Hefesto, pero... Hefesto, porque lo tiraron, el pobre se lesionó y tal, se lisió, pero feo, feo, no sé si se podría decir propiamente, Hefesto sería la excepción pero no se puede, tampoco nació así, es simplemente un proceso posterior. Bueno, bien, eso, en definitiva, cuando se va pasando más adelante en el problema se va viendo que, y hay las frases que ya tenemos, con esto resumo muchas, bastantes páginas del texto, que realmente cuando amas no estás solo amando a la otra persona, esa es la cuestión, el amor a la otra persona tiene una especie de resonancia sorprendente, trascendente, sin que tú lo quieras, que es lo que recoge el texto sobre todo. Amar a la otra persona que es, hay infinidad de descripciones posibles, aquí no, pero ese famosísimo tema del teatro de Marcel y luego de su literatura pues está de alguna manera también presente, no te puedes morir, es decir, pero eso que quiere decir, a través de mí o a través de nuestro amor se puede producir un parto de algo eterno, si no hay ese amor, si no hay esa comunicación, lo que el texto deja muy claro y es durísimo es uno solo no se hace eterno, uno solo no se inmortaliza, uno solo no va a ninguna parte, lo que es que además uno solo no puede estar solo, pero el texto recalca furiosamente que eso no es simplemente porque bueno, es que es mi punto central en la interpretación del texto, no es una contingencia, sino que hay algo absolutamente necesario en la no soledad y que esa no soledad tiene que ver, y claro, el texto lo sugiere tremendamente con esta especie de difusión de lo divino que es la belleza, no lo divino, sino la belleza que se ajusta con lo divino, ningún hombre está solo, ningún hombre podría alcanzar solo nada, y de nuevo hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la soledad, no es simplemente no puedes estar solo porque entonces pobre de ti tienes que, no, no, es mucho más sutil que eso, pero evidentemente la sugerencia fortísima es imprescindible la comunicación con las cosas bellas en los múltiples partos a los que eso da lugar, partos que no serían verdaderamente del nivel del alma o del nivel al que Eros quiere llegar si no fueran partos intersubjetivos, no simplemente el parto en el cuerpo, no simplemente que tú renueves tus recuerdos, tus ciencias, tú no sé qué, sino que justo el parto importante es esta cosa que ya el otro día la describíamos y decimos cada uno va preñado de algo que se supondría que es completamente singular y resulta que la reunión con el otro hace nacer lo mismo de los dos, hombre, ¿cómo que lo mismo? Yo tendría mi propio engendro, el otro tendría su propio engendro y pues que nazcan dos, no uno y que ese uno esté en realidad supuesto en el engendro que cada uno de nosotros tenemos en aquello de lo que estamos fecundos ya antes de encontrarnos, esa es la situación completamente revolucionaria que pasa con los partos esencialmente los anímicos, no se dice que no pase tampoco con los físicos pero sobre todo con los del cuerpo sino fundamentalmente con los del alma. Y por acabar de complicarlo es simultáneo, puede ser el mismo parto pero no sincrónico, no sé cómo decirlo. Ahí está, que en realidad hay algo también como de simultaneidad se supone en eso. Pues a veces las conversaciones estas de Sócrates quiere que de Sócrates que va a ser después cuando den lugar al parto porque en ese momento no, a lo mejor por parte de Sócrates sí, pero no. Eso es, pero hay una especie de sincronía fundamental que es la que permite el diálogo, que luego las cosas se separen, el diálogo no termine cuando termina hoy sino que a lo mejor se queda sin acabar ya nunca pero puede, es eso. Es que se la paradoja un poco que si se ha inscrito en lo eterno de alguna manera ya está operando a través de cualquier tiempo incluso. Sí, sí, eso sería seguramente lo cual es otra indicación más de que en realidad la presencia de una temporalidad muy diferente de la temporalidad corriente de esto de estar el tiempo escapándose entre las manos continuamente, eso es propio de la existencia humana. la existencia humana no está aislada en la temporalidad digamos de las cosas que corren en el río de Heráclito ninguno de nosotros corre en el río de Heráclito propiamente. Bueno. Se por cierto encontró un libro de Label traducido en español acerca del tiempo y la eternidad. ¿Un tiempo de? Acerca del tiempo y la eternidad. Pero el de Label está traducido en ese. Anda. Está digitalizado incluso pirateado no, no digo nada. No, está digitalizado además yo lo salía abajo cuando tú me lo dijiste yo no sé qué había buscado en la biblioteca de Quebec famosa que tú nos diste a entender ahí están están digitalizados muchos de los textos de Label. Pero vamos yo lo que estoy diciendo es que está el de está introduciendo la antología está vamos también el de es la filosofía entre las dos guerras el que mencionabas antes. Sí. Ah pues no tengo yo ni idea de que estén curiosos. Traducidos. Quizá que y ver libro como los que están caros los pone muy al final pues después de ver 900 libros. No, no, traducido, traducido, digitalizado. Caramba. Bueno, pues está bien. Ahora el espectáculo de la frase francesa en español no se puede reproducir es que eso tiene un ritmo tan peculiar. Bergson no enseña descubre por ejemplo eso es muy difícil traducirlo al español bien inventa inventa en el sentido pero no enseña. Bueno, muchas cosas el texto sobre el sol es buenísimo buenísimo de primera clase. bien. Pero es un libro solo sobre Bergson. No, 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 no. Es que también hay uno. Otro que trata muy especialmente de Bergson. Escribió muchísimo este hombre. Murió muy joven. Bueno, yo ya soy más viejo que él ahora pero el índice es una... Bueno, la cuestión se abre de esta manera ¿no? Ya veis. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre con los partos intersubjetivos anímicos? Es lo que más más importancia tiene. Porque, bueno, los hijos de la carne se pueden... El pensamiento religioso de Bergson. El pensamiento religioso de Bergson. Pero no sé si será el sur que... Pues, mira. Yo digo que tiene el libro. Pásale la nota a Ana corriendo a ver que... ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Sí, de hecho, valora más lo que yo ya llevo leído. Las dos fuentes de lo que es corriente. Las valora más positivamente de lo que es corriente. Como llevaban 30 años esperando cuando el libro surgió todo el mundo se decepcionó. Y tiene mérito. Pero... Es una fuente de noticias inagotable, Diana. Como vemos. Tienes que mantener al día. Pero, bueno, por lo menos la alabanza de la ve, la alabanza del espiritualismo en este sentido, ¿no? De que, en realidad, el ser es fundamentalmente un acto de autorrenovación y de crecimiento. Y que, claro, es que eso, ¿vale? Michelin River, son... Es que está todo el mundo en eso, realmente. Incluso algunos que solo escribieron de lógica, ¿no? Como es La Chelier o de extraordinaria. No, no. Solo voy a estudiar sobre el silogismo y no sé qué. Pero unas cosas increíbles a propósito de la inducción o a propósito... Bueno, la literatura realmente para ser leída y espero que podamos también traducir cosas interesantes de ella, no solo contemporáneos. Pero, en fin, Belantón es el que sabe de esto absolutamente. tendrá también nada que informar más, ¿no? Bueno. Bien, entonces... ¿En qué lugar del texto podemos ahora ponernos, no? Porque, en realidad, ya con esto es... Estamos ante la gran iniciación. Es decir, ante la parte propiamente la que hace introducirse al ser humano gracias a Eros en la inmortalidad, en la aproximación a lo divino. Algo que ha surgido sin que el ser humano... Repito, porque son temas absolutamente centrales. No porque el ser humano haya querido amar a lo divino saltándose la realidad, sino porque lo que ha hecho ha sido descubrir que la realidad lo capta de tal manera que, aún no he corregido las expresiones estas flojas, ¿no? que yo estoy preñado y cuando hay algo bello es que de una manera prácticamente elemental me voy a abrazar con eso. También el verbo haspatsomay lo he traducido muy flojo y tengo que corregirlo, ¿no? Esta acogida que es un abrazo a la que se refiere el texto varias veces, ¿no? Ahí ya me ayudará Luis Miguel, sobre todo, al final, cuando dejemos la traducción. Pero vamos a ver que no se nos pase ningún matiz fuerte y luego vendrá el corrector de estilo de Sigmey y lo que quiera. Pero luego cerrás que eso ya se ha hecho en junio. Sí, él quiere detenerlo en junio, sí, sí. Bueno, pero en junio el otro, el Isis, no este texto, este texto va a tener que madurarse largamente, aunque por lo que voy viendo nuestra manera de comentarlo es suficientísimamente fuerte. Tú presión a ver con el trilingüe y ya verás cómo el plazo se dilata. Se dilata, no queremos dilatarlo, queremos... ¿Pero has comentado el trilingüe? Partos rápidos, pues no, todavía no se lo he comentado. Si está asustado con el hebreo y no se atreve a... Pero, en fin, bueno. La iniciación tiene que consistir en eso, en que, repito, porque el planteamiento, yo creo que no necesitamos quizá leer todo el texto aunque sea interesantísimo, ¿no? Resulta que no lo sabemos pero cada vez que hay cosas bellas cerca se produce en nosotros una especie de extraordinaria dilatación de atracciones magníficas, ¿no? fundamentalmente pasando por cuerpos primero de todo y que eso es inevitable, es decir, que nuestro corresponder a la belleza es un corresponder natural pero que, por otra parte, está mediado por el hecho de que haya esas cosas bellas que nos atraen de manera definitiva y esas cosas bellas se ajustan a lo divino y en eso consiste el fundamento de su belleza. Con lo que ya tenemos ahí una serie de elementos para la interpretación realmente extraordinarios. Se ajustan sin que lo divino quiera, se ajustan porque lo divino quiere, la realidad es que es contingentemente así y ya está y podría un día nacer pues un hombre tan potente, tan potente que no sienta belleza por ningún lado y que él solo sea, no ya la bestia rubia sino no sé qué clase de bestia que no necesite de cosas bellas ni de seres bellos ni de hombres seres humanos bellos ni de nada, de nada, de nada. Evidentemente la subvención de eso nada, tiene que ser el daimon que es más que el ser humano y a la vez ese daimon es el que bueno, ha podido mediar primero el descenso de las cosas bellas hasta nuestra proximidad y luego ocurre esta maravilla que nosotros no podemos evitar descubrir que no es que amemos lo bello lo que amamos es el parto en lo bello pero eso tenemos que atrevernos a amar si no, eso no se puede describir de antemano ¿qué amas? la mitad perdida de mí todo el mundo aplaude ¿qué amas? el parto en lo bello la gente se queda pasmada y en vez de aplaudir se queja tal zoribos se produce un tumulto entre la multitud que escucha pero si has amado entonces la cuestión cambia porque descubres que es que no sé cómo decirlo bien porque parece cualquier palabra que emplees suena ya eso no sé la filosofía francesa contemporánea o española contemporánea porque francés descubres que has ido más allá de lo que tú creías que no se trataba solo de darle un besito en la frente a no sé quién que no que eso no era sino que el producto de esa reunión era mucho más importante y que no sabes en qué consiste no tienes idea de en qué consiste de ahí que tenga que haber en estos página 210A me salto muchas cosas pero en fin vosotros me controláis luego hay hasta aquí en estos misterios bueno podemos retroceder y no pasar tampoco y por qué este curso pero a ver si todo lo anterior había tropecientos mil aquí cómo no va a haberlos aquí bueno entonces volvamos atrás pero dejemos dicho a partir de 210 se dice bueno estos ya son los misterios de Eros es decir se trata de algo sagrado se trata de algo santo se trata de una iniciación en lo divino y esa iniciación no se obtiene por ningún otro camino o sea en la medida en que los cultos tradicionales tengan algo de esto bien en la medida en que no pues no valen pero viene la gran iniciación ahora después en estos misterios de Eros quizá incluso tú podrías iniciarte le dice diótima al joven Sócrates con pero en cuanto a los misterios perfectos telea y a sus visiones mal traducido porque tenga que hay epóptica son términos eleusinos que lo que significa es eso la introducción y la visión final en cuanto a los misterios perfectos y a sus visiones y es por ellos por los que se empieza por aquí si se sigue el camino debido no sé si serás capaz pero yo he de decírtelos esta cosa extraña a lo mejor el otro es incapaz pero yo te lo voy a decir cosa rara habría que también meditar se dicen las cosas a quien no puede entenderlas se dicen las cosas sin tener en cuenta si te van a entender o no bueno yo creo que los actuales profesores tenemos amplia amplia experiencia de eso uno dice las cosas uy Dios mío que efecto ha producido esto es incalculable no pues la dice a Sócrates a lo mejor a otros no se las dirían no sabemos efectivamente yo he de decírtelas y pondré en ello todo mi empeño tú intentas seguirme en la medida en que puedas y ahora viene la descripción de los misterios perfectos y taepoptica las visiones finales que es lo que realmente importa bien el texto anterior a petición de Diana hay que leerlo más despacio porque vamos a ver cuáles serían las cosas más importantes de ese texto aparte que yo no quería antes de antes de corregirlo más ya he ido corrigiendo cosas porque hasta falta alguna palabra de repente falta la palabra inmortalidad en un caso faltan otros pero bueno eso lo he ido lo he ido enviando en la numeración también hay fallos pone 299 saca 209 al 299 oh espera un momento esto es sí no sobre todo porque luego el editor se puede confundir o puede que lo meta en una máquina que haga una cosa rara ¿habéis visto mirando esto como uno de los puntos más interesantes no es ya solo este fragmento en que claro la ironía que ya subrayamos el otro día diótima resulta que pone los mismos ejemplos que pone Pedro 50 años después eso no hay algo que no funciona evidentemente está poniendo mucho de su parte Sócrates o quien quiera que sea porque eso no era que todo el mundo dijera oh es que Alcestis tal y Aquiles y no sé qué bueno Alcestis quizá pero que Aquiles sigue en la muerte a Patroclo eso es una inspiración del momento de Pedro es una pero veis que es muy interesante que en estos textos no solo se dice lo importante es haber muerto lo importante sino que hay detrás una cosa más si se muere sin haber sin haberse introducido en los misterios del amor lo suficiente incluso el dar la vida no es bastante puedes dar la vida y yo voy a decir ya que soy una sacerdotisa y me meto donde no me llaman voy a decir que esa gente en realidad ha muerto sin haber llegado a nada realmente inmortal ha muerto por la fama de nuevo Píndaro detrás siempre pero es que incluso se dice ha muerto por la virtud pero esa virtud era más bien la fama de la virtud lo que era y atractivo no la virtud misma aunque sea decir les habría de seguir la memoria inmortal de virtud han adquirido virtud han adquirido virtudes pero esas virtudes claro esto es otro tema absolutamente extraordinario vamos para una tesis completa cuando a esa virtud le falta el horizonte de un cierto todavía eros de algo más allá de ella como un fenómeno meramente humano se dice sí, sí, sí ya tienes la virtud pero ¿por qué la querías? ¿por ella misma? ¿por la memoria? ¿por la fama? ¿tú quieres que haya un Píndaro necesariamente para tus hazañas? ¿necesitas de un pintor que recoja allí a Atalanta perdiendo la carrera? ¿qué es lo que necesitas? ¿qué es? ¿qué es? es realmente interesantísimo porque ahí se ve han dado la vida sí decir y qué resulta absolutamente tremendo por otra parte recuerda textos muy duros muy terribles pero muy verdaderos de Levinas que en algún caso hemos visto ya aunque Levinas dice a veces dejándote matar ayudas a tu torturador es una cosa feroz pero que hay que tener cuidado no siempre pasa que incluso si sacrificas tu vida estés dando un testimonio no ambiguo de cuál es la verdad de la que eres mártir de la que eres testigo eso es durísimo pero hay que tenerlo en cuenta es un tema platónico como veis no es bueno es un tema judío como sabéis durante la Shoah antiguamente se quería nuestra alma y nos dejábamos quemar o lo que fuera pero no cedíamos el alma ahora lo que quieren es nuestro cuerpo además porque quieren extinguirnos de manera física no no hay que dejarse eso es un tema que ha revuelto la conciencia judía infinitamente porque claro si tantos murieron sin un arma en las manos sin una resistencia pues quizá precisamente por una idea de martirio que quizá no era la más pura pero eso no lo puede decir nadie desde fuera claro esto es tremendo así que aquí roza Platón ese tema que es absolutamente apasionante y que va a hacer va a hacer de nuestro comentario el triple o el cuádruple de la extensión del simposio porque a poco que nos pongamos a hablar de esto has muerto vale tremendo pero diotima que es absolutamente en fin que es de un descarado infinito y que hombre que y que que quieres algo puedo hacer según según te entiendo en este que yo había marcado aquí el comentario que hace diotima volviendo a estos ejemplos es para retomarlo o en este sentido fuerte que dices porque evidentemente choca que se aciten en un contexto que ahora es muy conocido claro que por cierto tiene mucho maticio es que es tremendo el texto tú le das esta interpretación yo sí sobre todo por esta por esta expresión oimai hiperaretes azanatu está en 208D es tremendo yo creo que por una virtud inmortal por una virtud inmortal que más quieres pero luego añade y la buena fama toiautes doxes eucleus pantes pantapoyusim o sea los seres humanos están todos dispuestos a hacer lo que sea por una virtud inmortal y por la fama hay que decir opinión no honesta opinión claro honesta doxes eucleus es decir el brillo el prestigio la opinión si queréis ponerlo así de una fama buena considerar que la inmortalidad es ser recordado vamos que esa es la inmortalidad pero es fortísima porque en realidad se trata de una virtud aquí se reconoce una virtud inmortal pero espérate quizá no habría que traducir arete por virtud aquí pero como antes se mencionó que se adquieren ciertas virtudes es muy difícil ya sabéis que metiéndome de nuevo en el terreno filológico atrevidamente arete en principio tiene que ver con que a otros les plazca eso lo tenéis muy claro en las recopilaciones de textos presocráticos o de textos filosóficos los plácita arete hay arete si otro dice que maravilla que extraordinario eres que no sé qué eso es lo originario el término no alude a virtud ni siquiera en este sentido romano de una fuerza que tú has adquirido sino de un bueno caer bien hacer un efecto bueno en otros sea quien sea la divinidad quien sea claro es difícil que ese sentido se haya borrado del todo de un texto como este traducir por virtud virtud inmortal es casi una especie de oxímoron en el contexto en el que está esto pero resulta muy complicado cambiar una excelencia excelencia en ese sentido de doxa brillo ya sabéis gloria doxa es gloria eso yo insisto continuamente porque no opinión no no doxa es brillo y luego ya da opinión pero brillo y en los textos prestigio pero en los textos socráticos se ve muy bien yo he creído esto porque brilló con qué brillo esa es la cuestión tenía en su favor doxa vale ¿cuál doxa? que me lo dijo Diotima bueno esa es la doxa pero la frase es verdaderamente extraordinaria es una frase perturbadora como pocas frases ¿no? hay toyautes doxes euclebus pantes panta pollus o sea todo el mundo haría lo que sea por eso eso impulsaría mucho más al hombre es una especie de eros medio perverso un eros que se queda medio camino porque no sé esto es un deseo de lo malo no no que sea malo es un deseo que si se queda en eso no lleva donde debería llevar esa es la cuestión bueno ponerlo en paralelo con la Shoah es muy precipitado ¿con las? con las Shoah digo ah ya porque claro es que a ver allí a ver para empezar que muchos los que sean religiosos lo viven como coramleo vamos a decir que y saben que no va a salir de ahí su fama porque todos los que están esa situación que comentaste me ha sido impresionante de gente que empieza pues eso a cantar alabanzas en una situación de saber que se los están matando ¿no? es decir solo digo que Levinas ha llegado a decir eso que resulta tremendamente fuerte a veces con tu muerte lo que estás es apoyando a tu verdugo claro pero a veces es decir es que hay tantas muertes como personas es decir que para cada uno está siendo internamente algo claro eso como inconmensurable con sí, sí pero aquí no cabe porque no hay esa digamos esa concepción de la divinidad como algo vamos como alguien es decir como personal que digamos que puede ser una relación digamos de quien quien me está mirando es quien me juzga no otro pero fíjate todas las consecuencias que podría tener un texto como este precisamente tú acabas de mencionar una ¿qué concepción de la divinidad hay detrás? la de una divinidad que no que que pues eso la fama eso no esta divinidad que quiere lo que el otro día era la homilía con lo humano con tal o en cual sino simplemente una divinidad quizá bella pero no necesariamente buena que no tiene por qué tener una correspondencia con lo humano a la que al humano no le interesa es decir algo que es eso pero que lo divino ahí es la pervivencia es decir el poder superar la condición mortal perviviendo la memoria por la fama eso es claro que eso es eso es me acerco a lo divino de esa manera y ya está pero entonces perdón es que no termino de entender o sea no entiendo cómo puede haber aquí una muerte que no tenga que ver con la inmortalidad o sea porque si quieres morir por honores esa es parte de la inmortalidad ¿no? o sea no podría haber una muerte errónea aquí en el sentido de que no podría haber una muerte que fuese contra la inmortalidad si la inmortalidad tiene que ver con la fama y con los honores aman lo inmortal se dice inmediatamente después pero lo inmortal aquí es la buena fama ese es el punto es decir no piensan o sea es enormemente pero no piensan que lo divino por eso se les vaya a acercar de una manera que no sea dejar una gran fama entre los seres humanos que solo bajo esa figura conciben lo divino vamos a decir claro que lo divino está concibido con ese príncipe para superar la mortalidad pero entonces perdón hay una buena fama y una mala fama la buena fama es la fama de una virtud eso te hace claro el que se acuerde uno de Tercites no es importante tiene uno que acordarse o de Filoctetes como mínimo y si no de los héroes que realmente es decir que se trata de una fama la fama sería o la memoria sería inmortal si es una memoria de virtud es que por la memoria humana claro no 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 es que eso es absolutamente decisivo para ver que en Diotima hay otra manera de referirse a la divinidad eso es que lo que me llama la atención lo que me parece extraño es que introduce precisamente el sintoma que decías tanto de Gipera de desazanato eso es lo más extraño lo más extraño es eso cuando uno coge un ejemplo coge estos ejemplos la fama y todas estas cosas es el criterio eso es lo que se va a dejar por lo menos una huella de lo que un asilo y que se amedele el miedo que da Aristóteles y luego la pierde eso sí pero esta parte pero es que introduce ese extraño ese tema que me he enviado Arete es inmortal fíjate que si fuera si el texto fuera bueno de otras tradiciones donde el paralelismo es continuo sería Arete es azanato virtud inmortal en genitivo y doxes eucleus Arete doxa azanatos eucleus si es que fuera un paralelismo paralelismo es el ecleo nemedoxa claro eso existe en el resto de la clase claro aquí tenemos una azanacia nemed eucleus es que si es una buena fama pues inmortal en la medida en que haya hombres no se tiene la idea de que dejará de haber hombres para siempre sino tiempo cíclico tiempo abierto o sea otra sugerencia es cuando se llega a la idea de los de lo divino que tiene Epicuro es una idea profundamente griega también que es un dios felicidad inmortal punto y luego Epicuro añade pues así es felicidad inmortal de nosotros no se puede ocupar cuando ya es infeliz ni premia ni castiga porque no tiene en cuenta porque no es providente por eso San Pablo un dios que existe pero no es providente ateísmo no solo hay que aceptar que hay dios sino que es providente lo otro es ateísmo todo el Corán es lo mismo si no hay juicio ateísmo eso en clase lo repetía yo mucho que es un ateo para el Talmud el que dice no hay juicio y no hay juez no el que dice no hay dios sino lo din lo da yan ni juicio ni juez eso es muy profundamente griego en realidad y claro la sugerencia del texto es que sacar esa consecuencia tremenda que es que entonces claro el dios ni haris ni orgué ni gracia ni furia ni premia ni castiga claro eso es Epicuro y llevar eso al extremo pero esto sin referencia a lo divino sino si querían la inmortalidad y yo no te digo que Alcestis muere por Admeto y ahora ya no te cuento si la sacaron o no de Lades muere por Admeto virtud inmortal fama opinión maravillosa Eucleus bueno Miguel frente a la pregunta que hacía Ana y pues en el contexto de esta discusión el riesgo estaría entonces en que si se logra un tipo de inmortalidad es decir si se accede a la inmortalidad pero a esta inmortalidad a medio camino una inmortalidad que Alcestis puede de alguna manera identificar con algo como participación entre muchas comillas en lo divino pero Diotima no piensa que lo divino sea así y al existir esa posibilidad eso supone un riesgo grave antropológico claro exacto allí encuentra satisfacción un tipo de satisfacción de cumplimiento digamos autosatisfactorio si si y eso moralmente ocasiona un riesgo no o sea si mala fama y buena fama o sea igual pero fíjate además en la frase que sigue que es que es tremenda pantes todos los seres humanos panta pollúsin hacen todo con tal de eso eso es tremenda todos me ven contrafáctico contrafáctico que es como al principio eros eros es un dios no Sócrates tú y yo decimos que no todos dicen tú y yo decimos que no pues ahora es lo mismo todos los hombres hacen eso es decir no pasan más allá de una especie de egoísmo no hay una intersubjetividad radical no hay nada de eso y así no se encuentra lo divino las expresiones es que no no es que estemos solicitando el texto para que diga lo que nos dé la gana que diga es que no es que el texto es fortísima tan fuerte que bueno decir bueno no sé si podré esto conectarlo pero es que es así no se encuentra lo divino pero satisface de alguna manera no encontrarlo claro sería el peligro el riesgo estaría sí en términos modernos eso sería superstición o en términos de cristiano progre eso sería religión pero no cristianismo es que estos cristianos pobres progres insisten en eso el cristianismo no es una religión tal hombre lea Bart un poco más y a lo mejor matizas esa manera de decir acaba de publicar un libro de José María Castillo son cosas más viejas que la Tana en fin y son las progres que aún son peores esto es un desastre pero no miremos al yo estaba como metido en un hoyo francamente mirando el mundo mirando las cosas madre mía no podía ni leer ayer yo no sé estas cosas que te cortocircuita no puedo pero como que no si no lees esto y no comentas esto con la gente evidentemente nos vamos a pudrir o sea podríamos estar oyendo el debate ese de Feijói no sé quién pero igual solo recordarlo te pones como solo vale en términos murcianos te da un faratute no puedes es que no puedes pero es verdad que a veces que uno dice por eso insisto en el tema fundamental del que hablábamos días pasados si hacemos filosofía solo para comentar esto sin que tenga ningún otro reflejo ni político ni político en el mejor sentido en el único sentido posible que Dios sabe cuál será pero no no sería verdad esto sería un sería un entretenimiento que como ya estamos viejos para jugar al fútbol entonces es que no no puede ser o estar metidos en una cueva y decir yo aquí filósofo es que no es que estos textos absolutamente quieren decir otra cosa y dicen es que la filosofía es esto es una cosa explosiva y tremenda tú que quieres ser inmortal mira eso lo tienes fácil en formas ridículas el erostratismo en tal cual en formas buenas pues como al cestis dando la vida sí pero que cuidado dar la vida ¿por qué? para sobrevivirme yo a mí mismo en la memoria para tal las expresiones desdichadas que muchas veces un abuno empleó también en el sentimiento trágico en vez de en otros textos más profundos y queda pena Dios el suministrador de inmortalidad una fábrica como la de el pozo en Alhama de Murcia hombre por Dios no francamente no es un disparate tremendo en esto que es complejo vamos a decir a lo mejor también está la posibilidad de eso que decíamos antes de la belleza de las acciones como lo heroico como algo que es una acción bella o decir que en alguna manera el hombre se trascienda a sí mismo se sitúa por encima de lo que sería lo que creía lo que se quería capaz pues que eso mismo se busque por sí mismo es decir que esta conducta de Cestis es una especie de realización de lo bello heroico por decirlo así que la está sobrelevando de la condición mortal sobre todo pero que la acaba ahí claro pero que podríamos verlo no como presentaba Pedro que pues Lente si fuese más el mito que Cestis realmente quiere seguir vamos o quiere dar su vida vamos a cambio de vamos de que pueda vivir sin esperar encontrarlo reencontrarlo lo que sea sino en esto vamos a nos pintaría una especie de Cestis como diciendo se me presenta una ocasión de que yo realice pues eso una acción bella es decir una acción pero que no es lo que se estaba planteando desde Cestis vamos a decir Diotima se atreve ya que es una divina y una purificadora y un tal aquí prácticamente a condenar al Cestis y a condenar Aquiles pero nadie se puede atrever a eso si no es Diotima es decir tú ves morir a alguien no tienes ni idea cuál ha sido el último fundamento es decir sí porque alguna vez han hecho algo bello pero todavía no han llegado a ir un paso más allá a lo bello mismo y aquí se puede sugerir que no estas figuras que alaba la mitología y la mitología no entiende de verdad de lo divino sino cualquier ser humano desconocido puede haber hecho lo que Diotima está sugiriendo aún sin una conciencia clara de eso aunque después se verá que al final del camino tiene que haber la filosofía y eso ya ya es uno no filosofa sin darse cuenta no sé pero hombre lo sopa en otro sentido hasta cierto punto pero tanto como sin darse nada de cuenta pero que la sugerencia es eso yo te cito casos mitológicos pero en realidad a lo mejor Diotima dice bueno pero en mi pueblo hubo alguien que yo pienso que murió no por la fama sino de otra manera que su última razón no fue esa aunque a ojos de los hombres parece que es el deseo de inmortalidad y que es el mismo tanto por un camino como por cualquier otro quiero ser inmortal hombre ¿quién pondría la mano en el fuego de que la religión contemporáneamente no se está volviendo una superstición monstruosa? pero y esto me parece un punto nuevo porque hasta ahora hemos definido el amor como deseo de inmortalidad pero aquí estamos diciendo que no valdría cualquier tipo de inmortalidad entonces no es para mantener los mentos es como si se separase de la tradición griega en esa especie eso es exactamente y por eso lo de las segundas iniciaciones que mucho más que en el Eusis va a ser aquí porque digo parto parto en lo bello pero ese parto para que sea realmente inmortal en serio y que además es parto no soy yo pero yo soy también porque si no voy con ese parto y no subo pues no hay nada si digo desde el principio deseo de inmortalidad también no es para para ser inmortal hay muchísimos y no es eso ¿y entonces qué definía la inmortalidad la fama torreta tiene que ver con este punto de subjetividad pero tampoco aparece tan claramente o sea aparece aquí pero aparece después en la segunda en las iniciaciones donde se dice tú empiezas a amar y es que esto va creciendo si te paras al principio ni siquiera crees que sea deseo de inmortalidad pero luego va surgiendo y ahí puedes confundirte claro que que deseas inmortalidad afortunadamente ese es el tema fundamental también de la discusión de la mística o de la espiritualidad ¿tú qué quieres? yo recuerdo siempre esas cosas que nos decían los partidarios de cierta corriente espiritual tengo que ponerle diez comillas ¿no? hay el negocio de Texas abajo y el negocio de Texas arriba eso he oído no sé cuántas veces en las cuartas es un espanto completo pero ¿cuánta gente se lo puede representar? luego dentro de eso puedes desconstruir la imagen pero aparentemente es que tiene sentido claro tengo el texto está preparando esto para lo que dices pero es una revelación el problema de esto es que exacto el problema de esto es que desde el punto de vista clásico hoy tenemos acciones que se desean que se buscan aunque hay una gradación porque lo de la Cestis yo creo que no encaja ya se ha hablado de ello por eso hay una relación y la de Aquiles es otra pero es que es que lo niega o sea quiere decir que está preparando para que hagamos un hack side y no porque tú lo quieras ahí hay un exacto pero yo no diría o sea ella ataca a Fedro pero eso no invalida lo que Fedro ha hecho lo que Fedro ha dicho ha dicho cosas que no implican necesariamente este paso pero son temas demasiado mitológicos y a pesar de todo pues la mitología no se puede llevar aquí la mejor parte pese a esa referencia a Píndaro que hay al principio pese a no y entonces sí tendríamos una alteración religiosa una alteración teológica fundamental que es lo que yo creo que el texto tiene realmente que dijese esto vamos biotima antes esto Sócrates enredando y por qué quiere enredar a Fedro bueno quizá porque eso Fedro no te conformes con lo que se dice porque a pesar de todo no es bastante es muy interesante marca un cierto camino lo que también decimos estos días no rechazo la mitología en general sino las viejas raíces de algunas de estas cosas están tocando con lo que puede que sea la verdad y por eso nunca hay aquí a pesar de todo no se da nunca la impresión de que se trata de una radical novedad de que se está predicando algo nuevo eso posiblemente tuvo mucha más sensación de eso genófanes o anaximandro que no que no Socrates porque allí se trata de una arjé cosmológica aquí se trata de otra cosa de algo que puede estar mucho más cerca de todo ser humano en la medida en que Eros es decir no es la cosmología la que salva no es a pesar de todo la ciencia pese a todo no es eso habría que ver la componente esta de Whitehead es que realmente une las dos cosas y acaba haciendo una cosmología que yo creo que no le a ver al final no puede ser consistente pero pero si está introduciendo un Eros en todo y una conexión con lo inmortal también muy peculiar es decir y tiene esto yo creo muy presente es un platónico raro pero sí pero aquí ahora es no es una inscripción también a la propia muerte de Sócrates también como adquisitó en nuestro propio claro claro seguramente también porque exponer claro no se puede por qué murió Sócrates pero se trata pero se trata de suscitar la idea de que no se trató de un juicio cualquiera no se trata de una condena cualquiera no se trata de una muerte que tenga ningún ejemplo mítico al que acudir bueno como veis Diana tenía razón que no se puede saltar el texto deprisa hasta luego porque en el momento hubiéramos tenido que releerlo pero es verdad que entre las cosas más graves quizá esta sea la más importante que nos tragábamos de alguna manera ¿no? ¿no?